¿Qué información tiene sobre la niña Embera que fue embestida por un vehículo en la 27 con Primera? La niña requiere que había pasado 5 minutos de la situación que se le había presentado, tiene un trauma anencefálico, una lesión lineal en la región parietal izquierda, es más o menos una lesión de 5 centímetros. La niña está entubada, está necesitando unidades de cuidados intensivos y ya se está coordinando esa situación. La niña aún no está viva porque ha habido como una desinformación en la misma comunidad de que la niña falleció, no, la niña está delicada de salud pero se encuentra estable en este momento. ¿Qué sabe la persona que atropelló a esta niña? No, no tenemos información puntual, teniendo en cuenta que fue en dos días, pues lo primero fue la reacción de poder auxiliar a la menor y estamos mirando desde los testigos si esto lo habían en ese momento, fue más o menos a las 9 y 30 de la mañana el hecho. ¡Gracias!